Bienvenidos a este videotutorial para la instalación del gestor Virtual Center para SXI, de VMware, líder en soluciones de virtualización. Comenzamos buscando la localización donde tenemos los archivos del instalador. Una vez encontrados, seleccionaremos el archivo exe ejecutable que nos permitirá instalarlo. En este caso, VMware.vcserver.exe. Seleccionamos el idioma y el instalador empezará a cargar los archivos necesarios para acabar la instalación. En primer lugar se nos da la bienvenida, que pasaremos pulsando a Next, para llegar a la pantalla que nos muestra las patentes. Dando una vez más a Next, aparecerá el acuerdo de licencia, que aceptaremos para continuar una vez más pulsando Next. En esta pantalla podremos introducir el nombre de usuario, la organización y el número de licencia. Si queremos instalarlo en modo de demostración, como en este ejemplo, dejaremos la parte del número de licencia en blanco y pulsaremos Next. Aquí seleccionaremos a instalar la base de datos por defecto, SQL Server Express 2008. A la hora de crear la cuenta que nos servirá para entrar al Virtual Center, seleccionamos Use System Account, Next, para continuar. Puede salirnos un aviso si no tenemos nuestro controlador de dominio bien configurado. Mantendremos los pads de instalación. Indicamos que cree una instancia en la base de datos que vamos a instalar. Y mantenemos también los puertos por defecto, pulsando siempre en Next para continuar. La instalación que vamos a hacer es para menos de 100 hosts, así que mantenemos la opción por defecto una vez más. Para terminar, se nos ofrece la posibilidad de optimizar en caso de que vayamos a utilizar más de 2000 máquinas virtuales. Si queremos revisar, podemos volver atrás. Si no, Instal. Comenzará la copia de ficheros y la instalación pasará por diferentes estadios en los que instalará la base de datos que hemos indicado, así como los diferentes packs de aplicaciones que pueda necesitar Virtual Center para ejecutarse correctamente. Gracias. 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 instalando, se terminará la copia de ficheros. Solo tendremos que pulsar Finish para terminar la instalación. Ahora cargaremos Virtual Client para comprobar que todo se ha instalado correctamente. Introduciremos el nombre del servidor, el nombre del usuario que tendrá que corresponderse con nuestra cuenta Windows y el password. Y pulsaremos Login para entrar en el servidor. Damos a Ignore en el aviso de certificados y se nos abrirá la ventana de inventario. Aparecerá un aviso de 60 días puesto que hemos instalado la versión de demostración. Dando a OK, lo ignoramos. Y ya está, podemos comprobar que tenemos nuestro Virtual Center instalado. Ahora faltaría el proceso de añadir servidores, pero eso lo veremos en otros vídeos posteriores. Donde podréis encontrar información técnica, así como cursos de formación para mejorar vuestro desempeño laboral.